Con la señora alcaldesa del Cantón Penipe. Señora alcaldesa, cuéntenos preocupación de lo que sucede en el asilo. Ya están bajo control. ¿Cómo están trabajando respecto a esto? Sí, muy buenos días. Un saludo cordial a este valiosísimo medio de comunicación que nos da la oportunidad de informar lo que sucede en el Cantón Penipe. Debo manifestar lo siguiente. Nosotros, pues en este momento, claro está que tenemos una situación, se nos ha complicado muchísimo cuando fue contaminado el asilo de ancianos con el coronavirus. Lamentablemente tenemos algunas pérdidas humanas importantes, pero mencionar que el COE prácticamente con todos sus integrantes, así como lo hemos venido haciendo en nuestro Cantón, hemos trabajado de una manera inmensa realmente responsable. En mi calidad de presidenta, he informado a todas las autoridades regionales, provinciales, a la señora gobernadora, y se movilizó un tema completamente grande de autoridades y profesionales que nos han ayudado al momento. Debo mencionar también la valía del padre Jaime Álvarez, que también es el mentalizador, creador de esta gran obra, de este centro de albergue para personas de la tercera edad, que es uno de los más dignos del país y de Latinoamérica. Entonces, en esa razón hemos trabajado arduamente. En estos días, ojalá, esperamos que ya vamos tomando y recobrando la normalidad. Ojalá, pues, con todos los ancianitos que resulten ya con sus vidas valiosas, que podamos contar en estos días. Mencionar también que en el pueblo hemos tenido algunos casos, pero que se ha podido controlar muy bien, como mencionado articuladamente el Ministerio de Salud, Gestión de Riesgos, municipio de Penife, cada uno con todas las precauciones correspondientes, y hemos logrado salir con bien en estos temas. Entonces, ahorita seguimos la lucha, todos articulados, trabajando en forma responsable, cada quien con su contingente, de acuerdo a sus competencias, y sé que vamos a salir bien, nos vamos a poner de pie y vamos a seguir adelante. ¿Qué va a pedir, yo creo que mientras tiene el cantón, permite al secretario de Gestión de Riesgos? Sí, justamente vamos a nosotros en este momento a mantener este diálogo, y justamente es esto, pues, en el tema de las emergencias que nos han prestado, sí, el contingente. Nosotros tenemos el CAP absolutamente ya preparado, justamente en organización y en articulación con gestión de riesgos, con la señora directora zonal, la economista Yesenia Díaz, y pues hoy, más que nunca, le damos todos los alcances y toda la apertura que nos dé el señor ministro para en nuestro cantón seguir apoyando. Sobre todas las cosas ahorita, el tema puntual, que es el tema de la emergencia sanitaria, pero también nosotros tenemos temas de velar por la seguridad ciudadana, y tenemos algunas circunstancias de riesgo en el cantón, que lo sabemos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias.